No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Pero no, piden esto, piden esto que me salió en TikTok Escuchen esta historia, en el Banco Magdalena un hombre quiso celebrar su cumpleaños invitando a sus vecinos a un sancocho Pero cuando ya casi estaba lista la preparación decidió sazonarlo con marihuana El resultado, 16 personas intoxicadas, entre ellas 7 menores de edad Preguntabas ahorita El sancocho con marihuana, marica, el Colombia core, o sea, el arco de Colombia, esto es hermoso, marica Yo veo esto y digo, yo no, yo no sería capaz de, eso es viejo, sí, yo sé, marica Pero es que es una recopilación de momentos históricos Yo no sería capaz de no ser de Colombia, marica Pero eso no se va a demorar más, mira La mitad de lo que estoy diciendo yo no lo voy a inaugurar, ni voy a cortar una cinta Contéstalo, hermano, porque si no la cosa se complica Mi amor, estoy aquí con la candidata Claudia López ¡No! Bueno, a mí esto sí me parece una mierda Yo creo que a esa vieja le pagaron Yo creo que a esa vieja le pagaron para que fuera a hacer eso Así salen clips Le sube rating al programa A ver, el de Yatra Yatra me gusta Pero este me parece que sí es O sea, yo creo que a esa vieja le pagaron para que hiciera el oso así, marica Porque, bueno, a ver, lo siento, respeto para todo el mundo Pero a mí eso sí no me da risa, marica Me parece que es muy notorio Como le pagaron a la vieja para que hiciera el show O bueno, estaba soplada, puede ser, que estaba inyectada, marica No ¿Cómo pasó los filtros? O sea, ¿cómo pasó los filtros? Porque para que un gran hijueputa esté ahí en directo Es porque pasó varios filtros antes ¿Ustedes creen que llevan a cualquier hijueputa vagabundo que encuentran en la... No, marica, no Eso le llevan a gente que ya ha pasado pruebas Yo les prometo Que si votan por ti Para personeros Cambiaré el himno del colegio Por una guaracha Yo les prometo Que se votan por mí No, 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 pero si el himno de Colombia fuera una guaracha Pues ya lo hay Ya lo hay Guaracha, himno nacional de Colombia, marica Mira, y ya Y yo ya me lo había visto Es que me gusta Yo todas las noches me acuesto con este tema de fondo Me relaja Bueno, a ver Este, este, este Ese de Shecky, 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 Shecky Me parece suave, ¿oís? Pero si ustedes quieren ver un buen video Un buen video es este, marica Este si es mucho video, weón A ver Sebastián Yatra Sebastián Yatra ¿Y en qué crees que te pareces a él? Principalmente en... No, mira la mierda Uy no, que reconchota menor Mira esta mierda Si obvio, los mimos Como dos gotas de agua Sebastián Yatra Yatra, Yatra Uf, Amparo Brisa Les me fascina Que bonita mujer Que hermosa Me encanta Algún día estaremos juntos Yo lo sé, mi amor No, pero ese gran hijo de puta Como no se va a hacer ni la canción A ver Obviamente A ver Lo que yo presumo Bueno no Lo que yo asumo Es que Obviamente se equivocó Muy rápido al comienzo Porque a él ya le habían pagado Para hacer eso Porque el chiste Era el de Yatra Yatra O me equivoco, ¿no? Pero a ver Perdón por buscar una explicación Pero es la única manera O serán nervios Ah bueno De pronto estaba nervioso Pues sí, ¿no? Tampoco un hijo de puta cyborg Pues sí, ¿no? También Oye Pero porque Amparo Grisales No le borró tan bien O sea Porque el otro hijo de puta Lo paró Y los demás Como que se parchan O porque Tal vez se estaban burlando de él Y querían dejarlo más rato No sé Toqué esto Para que vuelvan a rodar la música Vea A nadie le hacen esa mierda A nadie la hijo de puta Yo he visto una hijo de puta Niños que cantan una chimba Y al ratico Los sacan Para la mierda Y los niños llorando Botando mocos Y los manes Diciéndoles como Ay sí, sí, sí Tranquilo Sigan intentando Y a este gran hijo de puta Así de una, ¿no? Es sospechoso Tú me dices Que no es cierto Que te... Y le hacen palmas Escuchen Le hacen palmas Yo me hice el video No, ya traje recocha ¿Qué es esto? Este yo no lo he visto Marica ¿Y este marihuana? ¡Ah, sí, esas! Eso me ha quedado Tardos de vida Marica Paso una, reúno Paso una, reúno Ah, esa mierda se va a quemarlo en las orejitas, bro Marica, ¿a cuál tombo eligen ustedes? Elige a tu tombo, versión legendaria ¿Eso es verdad? ¿Qué hay, qué perreo que tiró la... en un colegio? Ey, eso no tiene sentido Si tiene un perro en un colegio, una tomba Bueno, elijan a su tombo, elijanlo, elijanlo Elige a tu tombo, versión legendaria ¡No tenía gente! ¡No tenía gente! ¡Se es maestro! Es que tombo acrobata, weón ¡Poder, no, es todo ese! Uy, papi, yo amo a la puta gente de Colombia, weón Esto es el país único con los reos Mira esto, mira esto Es que no, es que no teme ¿Qué es esta mierda, weón? Uy, los tomos karate, cabrón, los mejores Sin duda ¡No! ¡No! ¡Es de más de ocho mil! Soy capaz de lo incapaz Por ti, mi cielo Algo mato con el diablo Y le ofrezco ¡Bachatombo! ¡Bachatombo es bachatombo! ¡Bachatombo es bachatombo! Con una tomba Haciendo un mero baile, weón ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Pero esa, 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 esa to... Esa policía, weón ¿Qué, qué? ¡Elige a tu tomba! Es que el tomba es predeterminado ¡Sí! Y el tomba, ¿por qué está encendiendo con una gonorrea? ¡Qué putas! Es que estamos rey ¡Será mejor! ¡Será mejor, weón! ¡Uy, chiche! ¡Mira, mira, mira, wey! ¡Está encapuchado! ¡Marica, está encapuchado y todo! Y mira, este hijo de puta ¡Qué miedo, weón! Es que el tomba es mbappé Sí, no, contentos Eh... ¡Qué putas, weón! ¡Marica, está pagando la mejor, weón! Del país de la lechona Creando memes desde 2020 Uy, parza, está pagando... ¿Cómo que Petro Marihuana? Sí, es el bueno ¿Qué le gusta del porro? Sí, señor ¡Ay! Yo siempre hice mis cosas con un dedo ¿Ah, sí? ¿Con un dedo? Un dedo No, igual yo sí creo que Petro era marihuanero Yo creo que Petro hoy en día es marihuanero O sea, sí Tiene toda la pinta, ¿no? O sea, de hecho, él ha dicho Él lo ha dicho, ¿no? Colombianos Quiero empezar por destacar lo siguiente Me gustan Niños que van de los 6 a los 17 ¡Qué putas! O los 6 a los 14 ¡Esta página tiene unos edits, marica! La peor entre Isabel y Jerry Jerry, ¿cuál es tu comida preferida? Siempre me ha gustado el Tino Sprilla No te estaba... Está muy bien y... Hotman Sí ¿Qué? ¿Cómo así, men? ¿Cuáles jugadores favoritos de la NBA? Pichi, el negro de la salsa Cuadrado Osuna ¿Ganar la Premier League? ¿O ganar la Copa América? Eh... 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 Yo creo que... Plátano frito, así, con fuerza ¡Qué putas, güey, man! Meñadito El que peor... El que peor se viste ¿Aquí? Yo creo ¿Yo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, yo! ¡Eh! ¡Qué putas! ¡Esta página debe estar ahí! ¡Qué putas en el mundo! Cuando estamos solos ponemos salsa Eh... Un falle Un falle ¿Cuál es el silenio? Men on falle ¿Cuál es tu... Madre mía, qué chiva, yo cómo no... O sea, si le había dado likes, pero nunca había salgado esta página ¿Cómo estos mudan las mujeres? ¿Ese era Sarai? Ah, no, no, no... Dice que... Lo siento Se parecía un poquito a Sarai, ¿no? Yo dije... ¡Uy, Sarai! Apareciste en esto ¿Cómo dan las mujeres? ¿Cómo están durando los machos que echaron en un álbum de tigres iberianos? ¿Qué es esa? ¡Qué putas! Marica, qué putas fue el primer video de... Esa bomba, la peor entrevista de Iván Duque ¿Qué piensa de la marihuana? ¿Nunca paro bolas y herpitas? No, bien Yo nada más de govareta Tenemos tres tostadas acá Cada tostada representa del país En el gobierno de Uribe ¿Qué tal la mermelada de Uribe? Pero luego con cuchara Sí, cuchara, tenemos cucharita por ahí Ale, aquí... ¡Andrés! Y mire, aquí... ¡Arriba la gavareta! Te amo Uribe, pudimos ir a las fincas Con usted ¿Vamos a poder comprarla o qué va a pasar? Conmigo van a poder tener cero hermano No ¿Qué edad de presidente? ¿Ey, ustedes qué opinan de Iván Duque, muchachos? Mientras termina la entrevista 20 segundos ¿Qué opinan de Duque? No sé ¿Qué piensan de esa gonorreita? ¿Cuántas mermeladas va a repartir? A usted no le gustan online, man O sea, de lo que hizo en la gestión Y todo eso Ya, a ver Lo primero es que pues me dijo el Duque Nada Uribe es ¿Qué putas? Su amigo Hermano Su jefe Oye peto ¿En serio ese marica le pregunto eso, güey? Es que su jefe ¿En ese momento Duque era el presidente de Colombia? ¿Ve que es de la vía de Duque, marica? ¿Verdad? ¿Vamos a quitarle la tranquila un momento a Duque? No dirás ¿Qué va a importar a gonorrea? ¿Pero verdad? ¿Qué es de la vía de Iván Duque? Yo no volví a saber ¿Qué pasó con a gonorrea? ¡Mirá! Le salió arma Ah, sigue dando cosas Consiguió mujer María Roja, gracias por ser para mí integras por estos 20 años Ah, 20 años No, era ya bastante tiempo Ah, ok Sigo aquí Ok Pero qué raro Sigue con su vida política Pero me imagino que está más en el extranjero Y todo eso, ¿no? Ya casi tengo más seguidores que Duque, marica Me faltan como 200 mil, muchachos Síganme, síganme en Instagram Síganme en Instagram Con Trevor, el del GTA V, marica Duque, Duque le sabe a los gustos Le sabe, le sabe A ver, qué más Bueno, ya sacó el chispón de esta página Pero qué bacana Me gusta esta página Me gustó, me gustó Tiene su toque Ah, bueno El de los niños El Colombia core, pero los niños Es que ya me hago multi-cuentas Ese es el mejor hijueputa video Bueno, uno de los mejores videos que tiene Este niño superior, Janfri El niño de Mirame aquí, gran hijueputa Este niño es un éxito, hijueputa Es que al niño, al niño O sea, es que yo les quiero mostrar todo Por si alguno no lo ha visto Yo sé que muchos sí Marica, al niño le hicieron una broma De que lo desaparecieron Y era invisible, ¿no? Y mirá ¿Dónde está? Mami, mamá, ya no hiciste Es que ¿dónde está? Pero yo lo escucho Pero yo no lo veo Mírame aquí, gran hijueputa Uy, ese menor estaba muy agreste, marica Uy Es que me está cogiendo Pero yo no lo veo Esa señora es mucha malparía, güey Con todo respeto Esto es una malparía, señora Uy, papi, para que el niño Tirara ese insulto así Eso fue el alma, güey Ay, gonorra Que pesar con esa chulla Saludos para todas las babies de Latinoamérica No, 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 no ¡Gracias!